La despedida, sin duda el momento más difícil, el decirle adiós, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, y sí, incluso a ellos. Basta ya de ñoñerías, ahora sí que sí, preparamos la maleta y nos vamos de viaje a Australia, allá voy. Para hacer la maleta simplemente os diré que disfrutéis. Bueno, ya ha llegado el día del vuelo, la verdad que voy notando el cansancio, tanto en el cuerpo como en la mente, porque, bueno, llevamos semanas, llevamos días preparándolo todo. Estos últimos días han sido muy frenéticos, he viajado bastante para despedirme de todo el mundo, la verdad que ha salido todo muy bien, estoy muy contento. Y nada, son las 4 y media de la mañana aproximadamente, a las 6 y 10 sale mi avión, así que nada, voy con tiempo al aeropuerto porque voy a embalar la maleta y, bueno, facturar y pasar el check-in. Así que nada, que vamos allá. Sí, no os voy a engañar, quizás sea uno de los momentos más difíciles en vuestras vidas. El momento en el que le decís adiós a vuestras familias, a vuestros seres queridos. Quizás no sea un adiós, sea un hasta luego, quién sabe, ¿no? Pero bueno, en esta vida hay que tomar decisiones, decisiones que no siempre van a ser fáciles. Y esta es una de ellas. Por suerte somos seres libres, con derecho a elegir lo que queremos en nuestras vidas. Yo no sé tú, pero yo me voy a Australia. Wow, ya he llegado a Singapur, la verdad que el aeropuerto es una pasada. Es enorme, ¿vale? Pero enorme y súper bonito. Bueno, esto es solo una parte del aeropuerto, obviamente. Estoy buscando mi puerta de embarque que ya me llevará al último destino, que es Brisbane. Estoy ansioso ya, la verdad que este viaje ha sido muy intenso. He experimentado muchos sentimientos encontrados, pero que, bueno, que ya la verdad que estoy concienciado 100% en vivir esta aventura. Ya no hay marcha atrás, realmente. Así que nada, que, bueno, tengo el cuerpo también bastante descontrolado, porque llevo mucha marcha en el cuerpo, la verdad. Muchas horitas de vuelo y el cambio de hora y demás. Pero bueno, lo estoy dando bastante bien. El avión, todos han sido muy cómodos de momento. Espero que el último no desmerezca tampoco. Así que, bueno, que deseando estoy llegar a Australia. Wow, ahora sí que sí, he llegado a Australia. Mira, estoy cansadísimo. Llevo 28 horas de vuelo. Salí el sábado, día 15 de mayo, a las 6 y 10 de la mañana de Málaga. Y, bueno, ahora son las 7 y media en Brisbane, lunes, día 16 de mayo, ¿vale? He pasado a las aduanas, me esperaba algo más severo en ese aspecto, pero, bueno, la verdad que ha sido pura burocracia. He tenido que declarar un papelito lo que llevaba y demás. Y nada, que ya ahora sí, ahora sí estoy en Australia.